Hola jaquetones y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez desde cero. En este vídeo vamos a hablar del doble con el caballo. En esta posición, si nos fijamos, ya sabemos que el caballo mueve en forma de L, estamos amenazando la jugada caballo C7 y eso sería un doble porque sería jaque al rey, una amenaza al rey y una amenaza a la torre. Sería un ataque doble. En este caso, el rey se tendría que mover y capturaríamos la torre. En este caso, el negro se dio cuenta de ese doble que amenazábamos y lo evitó con la jugada torre C8. Es decir, ya no puede venir el caballo a la C7 porque simplemente lo capturaría. Pero por eso os decía que el caballo es una pieza muy sorpresiva. Aquí también hay otra posibilidad, es dar el doble pero en la casilla de 6. Sería jaque al rey y ataque a la torre. El rey tendría que moverse a cualquier casilla y nos comeríamos la torre. En el caso de, por ejemplo, el rey huir de la amenaza, nosotros por ejemplo, hacemos esta negra, esta blanca, negra. Y ahora, por ejemplo, atacásemos el peón de E5. Imaginaros que las negras van a defenderlo con esta torre de aquí. Pues en este caso, otra vez podríamos hacer un ataque doble a las dos torres. No siempre tiene que ser al rey. Puede ser a dos torres, a dama y una torre, a dama y rey. Puede ser realmente a cualquier dos piezas que tengan más valor y que podamos capturar una de ellas en la siguiente jugada. En este caso, pues igualmente, una de las dos torres se movería y capturaríamos la torre con ganancia de material. Que ya lo veremos también en los siguientes vídeos qué significa eso de ganancia de material. Muy bien, es un recurso que podéis utilizar mucho en vuestras partidas. Ya como digo, el caballo es una pieza muy, muy sorpresiva. Os puede hacer ganar mucho material en las partidas de ajedrez, dar muchos jaques que no se dé cuenta del rival. Ya veremos incluso algunos jaques mates que se puede dar con el caballo. Así que mucho cuidado con los caballos del rival, eso sí, y con todas con vuestros caballos. Muy bien, ya sabéis todo sobre el caballo y sobre los ataques dobles y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!